Chiquita, ¿dónde estás? El circulito sigue siendo mío Soy el único que la ha metido Y no habrá otro que lo haga mejor El único que es el avío Complacido en lo vivo No habrá otro como este varón La única que llena este vacío Yo que ando metido en lío Por ti, vejame un colmillón Cuando muerto, puero, cajerío Yo lo arrastro a los bandidos Pa' le sexo, sudor y calor El primero y último que se enamoró No, 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 en tu cara No digas que no El primero y último que me enamoró Cosendo booty pero no lo muestro El nico pero el OG Ese corte me gusta a mí Porque tiene tremendo booty No lo anda luciendo Porque tiene esa mirada Que me está tentando Porque el cebollo de lo La presión está sintiendo Cuando me ve contigo, baby, caminando Y yo que creía que había matado a Cupido Pero por ti yo no me vi pa' lo vencido Y ese culito aún sigue siendo mío Aunque varios giles lo anden reclamando Un trago, dos trago Te trago y te estoy pensando Porque no me imagino con otra chingando El mundo es la mierda y no saben qué está pasando Un trago, dos trago Tres trago y te estoy llamando Que me tienes como lo que imaginando Y mientras el nico me encanta Más me voy enamorando Y yo que te quiero pa' mí Solito tú pa' mí me van a Cupido Fui a la difícil pero fue tan easy quererte conmigo Yo tan frío a veces pero me acelero Se mire y sonrío Y se puede sentir frío Y se puede sentir ese frío, ma' En tu cabeza tú tienes un lío, ma' Quiero que ese culito sea mío nomás Seré el único baño que lo pueda tocar Aunque muchos más lo pueden mirar Este culito sigue siendo mío Soy el único que la ha metido Y no habrá otro que lo haga mejor El único que se la ha vivido Con placido a lo vivo No habrá otro como este varón El único que llena este vacío Yo vivo metida al día Me robó el corazón como un ladrón Se la bebió toda conmigo Cuando a mí me han jodido Por eso merecen lo mejor Mírame, explícame Cambio de opinión, baby Aunque no quiera cada cierto tiempo Búscame, báilame Que sigo esperando el maldito momento No eres tú, ni soy yo Sin criticar porque papi No andamos para arrepentimiento Seen fire, baby Tú me robaste la calma pa' que te miento El único, pero el OG Pero el OG Provemos ni que pasó Oh, pa' la Inesita Porque usted es tan bonita Si usted es mi mami y Julita Se ve más bonita sin rovita Uh, yeah Uh, yeah Te necesito Uh, na, na No hay compes 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 Gracias.